Ya fue Dark, este da para vídeo. Sí, ya sé, el técnicas de pobreza da para vídeo. Ya sé que técnicas de pobreza da para vídeo, pero me sabe un poco mal. O sea... La batería no tiene... O sea, no soy experto en las partes de la batería. Pero le faltan piezas y las está supliendo con un simulador en un teléfono. Puro talento, ¿eh? Puro talento. Esa técnica es increíble. Joder, le falta el tambor más grande. ¡Es verdad! Es verdad, le falta el... ¡Ay, ay, ay! Al chile. Ya me compraron. Vamos, vamos. Técnicas de pobreza. Español, primer mundista, blanco, heterosexual... Mentira. Reacciona a técnicas de pobreza. Para reírse de la gente menos favorecida que él en su privilegiada burbuja socioeconómica. Yo qué sé, tío. ¡Viva el PSOE! ¿Qué le pasa? Que veas que no te estoy choreando, güey. Neta, o sea, neta, neta, neta. Ve, güey. O sea, mi moto ya... Neta. O sea, ve. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con esto. O sea... Pinche moto, cabrón. Me trae de un pinche hilo ya, la verga. Necesito comprarme una nueva, güey. Tengo que ir a arreglarla ahorita porque no sirve. Ve, esto ya ni alumbra, cabrón. O sea, dinero para comprarme una moto nueva, güey. No para viajar. La neta. La neta y el planeta. Eso no... Eso no... Eso no es reglamentario, me da a mí, eh. Eso es como la caravana que le vendieron a Hoxie para ir a... Para ir a Holanda. Y la técnica. La técnica es pilotar eso sin morirse. Con esa moto le robaron a mi primo. Joder. Si ves a un motorista en esa moto... Sabes que es un experto. ¿Tesla? ¿Nicola Tesla? Un putísimo teaser casero. Esto es para electrocutar, ¿no? Pero esto es ingenio. Esto está gold. Cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Pero este ventilador me da... Ay, pobre. Pobrecillo. Ay, qué cosita. No sé muy bien cómo funciona. Se está aguantando a duras penas, pero no sé muy bien cuál es el truco. Eso va a matar a alguien. Eso va a salir la hélice. Le va a cortar la cabeza a alguien. Es para dar caricias. Miren, señores. El nuevo invento del chuchú albechó. Como no hay plata... El nuevo invento del chuchú albechó. El nuevo invento del chuchú albechó. Vale. Como no hay plata... No. Solo lo que hacemos es un inventico aquí. Mira. Vale. Manguerita. Pan. Mira cómo se pone un chumito ahí. Pan. El hombre, porque está enfermo... Tiene sinusitis, o sinusitis, ¿cómo que se dice? Y el hombre está cogiendo inhalaciones de eucalipto. En el fiesta venden el eucalipto, se lo meten ahí adentro. ¡Uy! Nos fuimos. Mire, señores. El nuevo invento del chuchú... Ostras. Para darle inhalaciones de eucalipto al compa. Así bien, Agustín. Un nebulizado. Esa madre va a explotar. Esa casa no es de podre. Eh, eh, eh. Alta tele tienen, eh. Yo no tengo una tele tan grande. Bueno. Increíble. Increíble. Una litera hecha con sofás. Ante la falta de colchón... Sofás. El sofá de dos pisos. Una sofatera. Eso es de la película de Lego, ¿no? Pero, uuuh, se te cae eso encima. Ay, no. La seguridad... Esto tampoco es reglamentario como la moto, eh. Dios agarre confesados al de abajo. Hay que echarle huevos. Hay que... O sea, muy gracioso estar arriba, pero... A ver quién se pone abajo. La rueda es la parrilla. La oscuridad me hace... El carro es la parrilla. Juntemos la plata... El ordenador es la parrilla. La herida... La oscuridad... Que me se engastamina... Para un asado... Tome conmigo. Siempre sueño... Con vivir en paz... Oh, qué difícil... La, la, la... Ay, la carretera... Costísimo llegar... Si puede ser, no voy a lograr... Esa luz se vuelve a oscuridad... El rombo que te... La pala... La putísima pala... Todo puede ser una parrilla... Con imaginación... Hay mucha tendencia a las carretillas parrillas... Por lo que veo... El putísimo trono de los campeones, ¿eh? Un horno... Pero... Viejo... Puedes matar al hombre, pero no a la idea, ¿no? No, de hecho está calentando cosas dentro... O sea, el horno funciona... O sea, un horno parrilla... No creo que cumplan los estándares sanitarios... Esas parrillas... ¿Electricidad estática? ¿Electricidad estática? No es magia... Es ciencia... Claro... Todos los latinoamericanos... Tercermundistas... Muy listos... Ay, no... Somos pobres, pero somos muy ingeniosos... Hasta que llegan los putísimos indios... Vale... Bueno, sospecho que este señor es de la India... O de algún país por ahí... Eso sí... Eso sí son locos, ¿eh? Eso sí... Es que ellos son más pobres... Dios mío... Es sismo resistente, sin duda... Dios... Tiene agujeros para cuando empiece a entrar agua por el techo... Donde sea que es esto, es de nivel socioeconómico alto... Porque si no, se lo robarían... Se hace 54 pasos porque se le vencía su cuenta porno... Un joven de 19... ¡España! Un joven de 19 años que responde a las siglas RGC... Ha sido hospitalizado durante la tarde de ayer en el hospital de Guadalajara... Quejándose de una fuerte deshidratación... Al parecer el problema fue debido a una larga sesión de medicación que el joven había mantenido desde la noche anterior... Tras ser preguntado por el equipo médico, el joven llegó a confesar que se había hecho un total de 54 pasos seguidas... Lo que le había causado la grave deshidratación... El motivo por el cual el joven había permanecido casi 24 horas de sesión continua de medicación... Es porque su suscripción al conocido portal de vídeos estaba a punto de acabar... Llevaba un mes suscrito a la plataforma y no me había dado tiempo a aprovecharla bien... Mi suscripción estaba a punto de terminar y quería sacarle todo el juego... Explicó el joven nada más recuperarse... Tocho... ¡Quería sacarle todo el jugo! ¡El jugo, no el juego! ¡Quería sacarle todo el jugo! ¡Joder! Tenía todos los animes de temporada atrasados... Había que ponerse al día con la filmografía de todas las estrellas... ... Gracias por ver el video.